La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 13 de octubre del 2018 sábado de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario de la feria salterio 3 oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su el rebaño del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén del señor es la tierra y cuanto la llena venid adorémosle himno señor tú que llamaste del fondo del no ser todos los seres prodigio del cincel de tu palabra imágenes de ti resplandecientes señor tú que creaste la bella nave azul en que navegan los hijos de los hombres entre espacios repletos de misterio y luz de estrellas señor tú que nos diste la inmensa dignidad de ser tus hijos no dejes que el pecado y que la muerte destruyan en el hombre el ser divino señor tú que salvaste al hombre de caer en el vacío recréanos de nuevo en tu palabra y llámanos de nuevo al paraíso o padre tú que enviaste al mundo de los hombres a tu hijo no dejes que se apague en nuestras almas la luz esplendorosa de tu espíritu amén dad gracias al señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres antífona del salmo 106 primera estrofa dar gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia que lo confiesen los redimidos por el señor los que él rescató de la mano del enemigo los que reunió de todos los países norte y sur oriente y occidente erraban por un desierto solitario no encontraban el camino de ciudad habitada pasaban hambre y sed se les iba agotando la vida pero gritaron al señor en su angustia y los arrancó de la tribulación los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada den gracias al señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes yacían en oscuridad y tinieblas cautivos de hierros y miserias por haberse revelado contra los mandamientos despreciando el plan del altísimo él humilló su corazón con trabajos sucumbían y nadie los socorría pero gritaron al señor en su angustia y los arrancó de la tribulación los sacó de las sombrías tinieblas arrancó sus cadenas den gracias al señor por su misericordia por las maravillas que hace destrozó las puertas de bronce quebró los cerrojos de hierro estaban enfermos por sus maldades por sus culpas eran afligidos aborrecían todos los manjares y ya tocaban las puertas de la muerte pero gritaron al señor en su angustia y los arrancó de la tribulación envió su palabra para curarlos para salvarlos de la perdición den gracias al señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres ofrezcanle sacrificios de alabanza y cuenten con entusiasmo sus acciones gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gracias al señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres contemplaron las obras de dios y sus maravillas antífona del salmo 106 segunda estrofa entraron en naves por el mar comerciando por las aguas inmensas contemplaron las obras de dios sus maravillas en el océano él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba a las olas a lo alto subían al cielo bajaban al abismo su vida se marchitaba por el mareo rodaban se tambaleaban como ebrios y no les valía su paricia pero gritaron al señor en su angustia y los arrancó de la tribulación apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar se alegraron de aquella bonanza y él los condujo al ansiado puerto den gracias al señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres aclámenlo en la asamblea del pueblo alábenlo en el consejo de los ancianos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén contemplaron las obras de dios y sus maravillas los rectos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del señor antífona del salmo 106 tercer estrofa él transforma los ríos en desierto los manantiales de agua en aridez la tierra fértil en marismas por la depravación de sus habitantes transforma el desierto en estanques el erial en manantiales de agua coloca allí a los hambrientos y fundan una ciudad para habitar siembran campos plantan huertos recogen cosechas lo bendice y se multiplican y no les escatima el ganado si menguan abatidos por el peso de infortunios y desgracias el mismo que arroja desprecio sobre los príncipes y los descarría por una soledad sin caminos levanta a los pobres de la miseria y multiplica sus familias como rebaños los rectos lo ven y se alegran a la maldad se le tapa la boca el que sea sabio que recoja estos hechos y comprenda la misericordia del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los rectos lo ven y se alegran y comprenden la misericordia del señor tu fidelidad señor llega hasta las nubes tus sentencias son como el océano inmenso primera lectura del libro de ben sirá capítulo 7 deberes para con los hijos los padres los sacerdotes y los pobres si tienes ganado cuida de él si te es útil consérvalo si tienes hijos edúcalos cuando aún son jóvenes búscales mujer si tienes hijas vigila su cuerpo y no seas indulgente con ellas casar una hija es gran tarea pero dásela a hombre prudente si tienes mujer no la aborrezcas pero no te fíes de una que no te gusta honra a tu padre de todo corazón y no olvides los afanes de tu madre recuerda que ellos te engendraron que les darás por lo que te dieron teme a dios de todo corazón y honra a sus sacerdotes consagrados ama a tu hacedor con todas tus fuerzas y no abandones a sus servidores honra a dios y respeta al sacerdote y dale su porción como está mandado grano escogido contribución para el culto sacrificios rituales ofrendas consagradas extiende la mano también al pobre para que sea completa tu bendición sé generoso con todos los vivos y a los muertos no les niegues tu piedad no des largas a los afligidos y guarda luto con los que están de luto no rehúyas al que está enfermo y el que él te querrá en todas tus acciones piensa en el desenlace y nunca pecarás responsorio no aflijas al pobre que acude a ti ni niegues limosna al indigente no rechaces la súplica del pobre da limosna de tus bienes si ves un pobre no vuelvas el rostro no rechaces la súplica del pobre segunda lectura de las homilías de san gregorio magno papa sobre los evangelios nuestro ministerio pastoral escuchemos lo que dice el señor a los predicadores que envía a sus campos la mies es mucha pero los operarios son pocos rogad pues al señor de la mies que envíe trabajadores a su mies por tanto para una mies abundante son pocos los trabajadores al escuchar esto no podemos dejar de sentir una gran tristeza porque hay que reconocer que si bien hay personas que desean escuchar cosas buenas faltan en cambio quienes se dediquen a anunciarlas mirad como el mundo está lleno de sacerdotes y sin embargo es muy difícil encontrar un trabajador para la mies del señor porque hemos recibido el ministerio sacerdotal pero no cumplimos con los deberes de este ministerio pensad pues amados hermanos pensad bien en lo que dice el evangelio rogad al señor de la mies que envíe trabajadores a su mies rogad también por nosotros para que nuestro trabajo en bien vuestro sea fructuoso y para que nuestra voz no deje nunca de exhortaros no sea que después de haber recibido el ministerio de la predicación seamos acusados ante el justo juez por nuestro silencio porque unas veces los predicadores no dejan oír su voz a causa de su propia maldad otras en cambio son los súbditos quienes impiden que la palabra de los que presiden nuestras asambleas llegue al pueblo efectivamente muchas veces es la propia maldad la que impide a los los predicadores levantar su voz como lo afirma el salmista dios dice al pecador porque recitáis mis preceptos otras veces en cambio son los súbditos quienes impiden que se oiga la voz de los predicadores como dice el señor a ese quien te pegaré la lengua al paladar te quedarás mudo y no podrás ser su acusador pues son casa rebelde como si claramente dijera no quiero que prediques porque este pueblo con sus obras me irrita hasta tal punto que se ha hecho indigno de oír la exhortación para convertirse a la verdad es difícil averiguar por culpa de quien deja de llegar al pueblo la palabra del predicador pero en cambio fácilmente se ve como el silencio del predicador perjudica siempre al pueblo y algunas veces incluso al mismo predicador y hay aún amados hermanos otra cosa en la vida de los pastores que me aflige sobremanera pero a fin de que lo que voy a decir no parezca injurioso para algunos empiezo por acusarme yo mismo de que aún sin desearlo he caído en este defecto arrastrado sin duda por el ambiente de este calamitoso tiempo en que vivimos me refiero a que nos vemos como arrastrados a vivir de una manera mundana buscando el honor del ministerio episcopal y abandonando en cambio las obligaciones de este ministerio descuidamos en efecto fácilmente el ministerio de la predicación y para vergüenza nuestra nos continuamos llamando obispos nos place el prestigio que da este nombre pero en cambio no poseemos la virtud que este nombre exige así contemplamos plácidamente como los que están bajo nuestro cuidado abandonan a dios y nosotros no decimos nada se hunden en el pecado y nosotros nada hacemos para darles la mano y sacarlos del abismo pero cómo podríamos corregir a nuestros hermanos nosotros que descuidamos incluso nuestra propia vida entregados a las cosas de este mundo nos vamos volviendo tanto más insensibles a las realidades del espíritu cuanto mayor empeño ponemos en interesarnos por las cosas visibles por eso dice muy bien la iglesia refiriéndose a sus miembros enfermos me pusieron a guiar sus viñas y mi viña la mía no la supe guardar elegidos como guardas de las viñas nos no custodiamos ni tan solo nuestra propia viña sino que entregándonos a cosas ajenas a nuestro oficio descuidamos los deberes de nuestro ministerio responsorio la mies es mucha pero los operarios son pocos rogata al señor que envíe trabajadores a su mies pueblo suyo confiad en él desahogad ante él vuestro corazón rogata al señor que envíe trabajadores a sus mies oremos dios todopoderoso y eterno que con la magnificencia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios recibamos la bendición del padre ángel calderón vicario de la parroquia san esteban en miramar florida que la bendición de dios descienda sobre cada uno de ustedes en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén